Ahorita estamos en el empaque Toda la fruta desperdiciada Está ahí Todo lo que se pizca en el campo Todo lo que está malo Ahí lo estamos mirando Ahí se mira la fruta Baja los sirios, ¿no? Toda la fruta que se desperdicia Aquí lo tienen ¿Hacia dónde se lo llevarán? ¿Quién sabe? ¿Para el ganado? ¿O para el jugo? No se sabe, pero ahí está la fruta Todo lo que se pizca y sale malo En el empaque Ahí lo tenemos Estamos aquí en el empaque Kings River Ahí al frente se mira Ahorita venimos aquí a A un evento A un evento de Una pequeña comidita Se nos hizo la invitación Aquí la compañía A convivir Con los compañeros Aquí estamos Aquí estamos Kings River A un evento de A un evento de